La verdad que estas vueltas de la vida, Cristian, donde yo hasta los 18 años, que fue cuando mi papá por primera vez fue electo presidente de Comuna, estaba en mi quinto año de la secundaria, hasta ese momento no se hablaba de política en casa. Mi papá sí, después de su trabajo, participaba en instituciones, en esportivo, trabajaba, pero siempre peronista toda la vida, pero nunca en política partidaria. Y surge a partir de una encuesta de todos los afiliados, después de que el socialismo gana la comuna, en el 83, donde se convoca a todos los afiliados justicialistas a que votaran quien les parecía que podía ser el próximo candidato de todo el peronismo de entonces comuna. Y ahí surge la idea de mi papá. Y bueno, y no paramos más. Te digo que yo tenía 18 años y ahora 51. O sea que tengo una trayectoria política a través de mi familia, en primer lugar, y después todo por construcción de mi trabajo. Pero hoy, cuando uno piensa o veo lo que ha sido estar con mi padre, 18 años en la función pública, cinco elecciones, primero como comuna y después en cuatro oportunidades la gente lo volvió a elegir como intendente, la verdad me llena de orgullo y lo que es, ¿no? Porque sostenerse en el tiempo y haciendo cosas y toda la familia porque... Bueno, por eso, ¿cómo es vivir en una familia netamente política, digamos? Con un padre, presidente y comuna de intendente luego, con una madre que acompañó a tu padre en la función pública, con un hermano que también incursionó en política... Mira, la verdad que mi mamá ha puesto el hombro, ha trabajado, imagínate que fue la que creó la Casa de la Cultura, que hoy 32 años después sigue en vigencia y sigue con todos sus cursos. Mi papá tenía, lo aclaro porque él decía siempre, yo voy a estar en política mientras le sirva a la gente, cuando yo no le sirva más la gente me voy a mi casa y fue lo que él hizo. Él tenía esa concepción clara de la política, que la política es servicio, que estaba para servir a los ciudadanos, a los vecinos de las parejas y así nosotros, yo mamé eso, más que que la política es servicio, porque él tenía una historia, se formó de seis años en el seminario, él conoció a mi mamá teniendo la sotana, en el 55 cuando cierra los seminarios vuelve, pero él ya estaba en su sexto año, entonces yo creo que volcó toda esa vocación de servicio después en el municipio, en el trato de las personas, porque es lo que hoy yo recibo de la gente. Y después con mi hermano, mi hermano la verdad que le encantó siempre, militó siempre, en el centro estudiante empezó de la universidad y así después estuvo en gobierno de Radio Utemán en IAPO y después fue diputado nacional en dos oportunidades, donde también lo acompañé en su trabajo, en la parte, en lo social y era un complemento, porque mi papá aportaba la visión del lado de la necesidad del servicio, mi mamá ejecutaba y veía como docente y organizaba también desde el lado de lo que veía de la cultura y la educación, porque el lema de mi papá fue siempre salud, cultura y el resto si sobra, lo decía y lo dijo siempre en los 18 años. Y mi hermano tenía más todo lo que es la parte de la política, de la política de la información, de los contactos, del armado, de lo que a veces se necesitaba, porque el aporte para sostenerte en tantos tiempos en el municipio y de ir abriendo opciones a la gente donde está acostumbrada y ya una misma persona hay que ofrecer cosas distintas para que te vuelvan a votar y vuelvan a... Y bueno, fue una combinación que lo cual yo creo que tengo un mix de experiencia en este camino que vengo armando importante. Y en tu caso personal, ¿cómo conviven la docencia y la política? La docencia, la política y el trabajo en la asociación que hoy estamos. Fueron dos carreras en mi vida que le he llevado paralela, la docencia con la política. Porque si bien cuando vuelvo, yo vivía en Santa Fe, 5 años, después volví a las parejas, en el 91, que empiezo a trabajar con mi padre en la Casa de la Cultura, con mi mamá como secretaria. Y no había terminado mis estudios yo porque, bueno, tuve a mi hija, Micaela, y entonces trabajaba mañana y tarde y a la noche estudié los cuatro años y medio que necesité para tener el título que hoy también soy docente. Entonces, después seguí, el último periodo de mi padre fue directora de Cultura y Educación cuando mi mamá se jubila y también daba clases. Seguí con mi hermano en la parte de lo social, cuando después Gustavo es diputado nacional, me encargué de todo el trabajo social de las parejas de la zona, donde también viajaba a Buenos Aires para los trámites y muchas personas de las parejas tienen pensiones graciables gracias a todo el trabajo de Gustavo, o becas o han tenido operaciones importantes que le hemos hecho a las gestiones. En ese momento, después estando con Gustavo, nace la asociación en el 2006, con un trabajo social que hoy sostenemos. En el 2010 comenzamos con los microcréditos, que fue la base, que hoy también continuamos. Hay más de 150 emprendedores de nuestra ciudad que han recibido créditos a través de la asociación. Y siempre dando clases y viajando, porque al tener la parte de la política sin horarios he podido coordinar los trabajos, o sea, el horario de la escuela y después el resto he dividido en tres gestiones y en asociación y mi familia, por supuesto, primero. Bueno, ¿cómo juegan tus hijos en la figura de una madre que está inmersa en la política? Mirá, a veces lo paradójico, ¿no? Mis hijas, como decís vos, una familia política y todos trabajando, no había otro tema en casa. Siempre se hablaba de política porque, además, mi papá, cuando la gente sabía que si él no lo podía atender en el municipio, iba a casa y nosotros los retábamos porque a lo mejor dos de la tarde se sentaba a almorzar y le golpeaban la puerta y él iba a atender y se quedaba a hablar y solucionar hasta que terminaba la charla con el vecino. Entonces, sábados, domingos, eventos, generalmente culturales, que trabajábamos ahí, que eran los sábados y domingos. Entonces, mis hijas, por supuesto, que han sido siempre mi prioridad, pero como he tenido desde mucho tiempo que me llevo adelante en mi casa, entonces ya han entendido que, además de que me gusta lo que hago, también hay una necesidad laboral porque vivo de esto. Tengo que sostener mi familia y mi casa. Mi hija mayor, Micaela, es ingeniera en sistema. Tiene un niño, soy abuela, de un niño de dos años, lo cual es lo que yo digo siempre, todo mi esfuerzo para que pudiera terminar una carrera universitaria. Florencia es técnica en gestión contable. Tengo una nieta, Florencia, una hija, Lucía, que adoro también. Y también he acompañado todo el proceso de estudio porque para mí es fundamental en ellos. Y tengo a Juan chiquito de nueve años, todavía con toda una plena crianza y futuro. Y sé que ahora mis esfuerzos están para que Juan pueda también estudiar y tener una carrera universitaria, si lo quiere, si él lo desea. Pero la verdad que me acompañan un montón, pero en su momento vos le decís si te gusta la política, la política no, porque creo que uno cuando está en actividad pública no tiene horarios y lleva a toda su familia. Y conviven a veces con el estrés de la mamá que no para, con las angustias a veces de que uno no puede o la impotencia, como en estos momentos, que quisiera hacer un poco más o dar respuesta y no se puede. Y tener que ir, bueno, no podemos porque hoy tengo que ir a trabajar. Pero me acompañan porque me ven bien, porque me gusta, sabe que me gusta y tengo el apoyo de ellas, que para mí es fundamental. Bien, dos últimas. ¿Por qué junto a Horacio Compagnuzzi, al proyecto de Compagnuzzi Intendente? Porque está el peronismo de la ciudad, Horacio es la cabeza del peronismo. Nosotros en el 2015 nos juntamos todos, todo el peronismo de las parejas, lo cual me dio la posibilidad a mí de ser concejal, que hoy estoy terminando mi primer periodo. Y Horacio, en ese momento, gana como intendente y lo acompañamos en su gestión y creemos que es una persona que ha dado mucho en estos tres años, como siempre él dice, remado en dulce de leche. Y es la verdad, porque ha demostrado una capacidad de gestión teniendo dos gobiernos tanto nacional y provincial de distinto color político. Las parejas no sintió el cimbronazo que podía haber sentido cuando uno deja de recibir, sobre todo recursos o políticas que hoy no hay de los gobiernos como para sostener las parejas. Y las parejas siguió creciendo, las parejas hoy tres años y medio de gestión. Está a punto de... ha hecho 17 cuadras de pavimentos, por ejemplo, en la obra pública que es lo difícil de la situación que le ha tocado y con las 23 cuadras que van a venir, 40 cuadras de pavimentos. Se va a inaugurar una estación transformadora que en sus inicios, mi padre, primer lote que cuando compra las 17 hectáreas para el parque municipal, ahí ya está un lote para la EPE y desde ese momento no se paró más, que no era ese, que era otro. Y logra, Horacio, comprar el lote, llevar adelante la gestión y se está por inaugurar dentro de muy poco para la ciudad. Todo lo que también con lo del SIC, lo que va a venir, o sea, en obra pública sin descuidar, además, las obras menores como los parques que hace mucho que no se hacía, el barrio Belgrano, y mantener lo social, que hoy no es poco, e invirtiendo en lo social. Y entonces, ¿por qué no Horacio? Tiene que ser Horacio. Va a seguir, y estoy convencida, de que nos va a ir muy bien en las elecciones, que va a ser el próximo intendente. Y también, además, una persona que nos dio siempre la posibilidad, por lo menos a mí, a todo el grupo, de acompañarlo. Como concejal, y más cuando uno es concejal oficialista, lo importante es trabajar a la par, es darles todas las herramientas que el intendente necesita a través de las ordenanzas para poder gestionar. Porque si no acompaña el consejo, las obras no llegan, las políticas no se resuelven si el consejo no está. Y él nos abrió las puertas e hicimos todo en equipo. Bien, y la última. ¿Por qué Cintia Marconato, concejal? El mensaje para la gente. ¿Por qué, Cintia? Porque me gusta lo que hago. Creo que, más allá de lo que pude haber hecho en este periodo, que sé que hice, pero falta, tengo ganas de seguir trabajando, tengo vocación de servicio, la gente me conoce en todo este tiempo, como te decía, de 30 años de militancia que llevo en la ciudad, porque, además, me gusta trabajar en equipo y pudimos armar una lista con gente nueva, caras nuevas, ideas nuevas de distintos sectores de nuestra ciudad que enriquecen el debate, enriquecen la propuesta, el trabajo. Porque tengo el aval del intendente y todos los compañeros de militancia que me han dado su apoyo para que pueda ir para renovar mi periodo. Y, bueno, pero siempre a disposición de la gente y lo que evalúe y lo que considere que sí. Puede ser para mí que tiene que ser, pero lo que lo va a decidir la gente. Entonces, en esto estoy tranquila, estoy tranquila porque siempre hice lo que sé y de la mejor manera y con mucha honestidad, compromiso y responsabilidad. Entonces, voy a seguir haciéndolo de la misma forma. Eso es lo que me enseñó mi padre. Eso es lo que mamé en mi casa. Esa es la política que yo entiendo también. El servicio, la honestidad, el trabajo, dar la cara a la gente y comprometerse. La ciudad, que la queremos crecer, la quiero ver crecer. Quiero ver mis hijos acá en la ciudad. Tenemos mucho, un potencial enorme las parejas y vemos cómo crecemos. Entonces, si tenemos gobiernos que nos ayuden, provincial, que creo que estamos muy cerca de recuperar la provincia, las parejas van a tener otra posibilidad de desarrollo que la que todos estamos esperando.